Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy me vine al Festival Internacional de las Artes, Cultura y Gastronomía de nuestros pueblos, donde se reunieron aproximadamente más de 40 países en un solo lugar. La verdad, bueno, aquí ya son hora de almuerzo aproximadamente, ya la gente está visitando este lugar porque podemos encontrar, no solamente gastronomía, ¿verdad? Podemos encontrar mucha variedad, incluso hay países como España, Italia, Costa Rica, Panamá. Y cada uno de ellos tiene un platillo especial por acá. Yo les voy mostrando un poquito lo que podemos encontrar por este lado. Yo ando dando mi vuelta porque, la verdad, quiero ver qué es lo que podemos encontrar por acá. Y, bueno, también está México, Nicaragua, infaltable Nicaragua. Voy a ir a dar mi vuelta para ver qué más puedo encontrar acá. Bueno, y les cuento que ahorita me vine al stand infaltable, por cierto, que es de Nicaragua. Cuéntame qué nos está ofreciendo el día de hoy en esta esfera gastronómica. Bueno, les vengo ofreciendo, en verdad, lo que es el famoso vigorón granadino. ¡Qué divino! Pura carne y bien tostadito. Aparte de eso, también tenemos lo que es la costillita de cerdo. Tenemos lomo de cerdo adobado y le traemos el frito de pollo, de queso con tajada. Estos son platillos infaltables en la comida nicaragüense. Claro que sí. No puede fallar. No puede fallar. A ver, ¿y cómo ha estado la venta el día de hoy? Cuéntame un poquito. Pues, ahorita ya se está moviendo, ¿verdad? Ya está viniendo aquí, hora de almuerzo. Es hora de almuerzo. Y todavía le falta un día por estar acá. Así que esperemos que le vaya bien y sigue ofreciendo y mostrando. Porque aquí no solamente andan visitantes nacionales, sino también que andan extranjeros y que conozcan un poquito más acerca de nuestra cultura nicaragüense. Así es. Bueno, entonces ahora me vine hasta la costa atlántica de nuestra bella Nicaragua. Gracias. Coméntame un poquito qué me está ofreciendo el día de hoy. Porque estos postres yo solamente conozco el pati. Así es. Bueno, pues bienvenido a nuestra feria. Estamos invitando a todo el mundo que vengan a participar, a ver todas nuestras comidas, especialmente la corta. Así es. Aquí tenemos, aquí tenemos el famoso rondón. Tenemos el rondón de aletas de tortuga y de res. ¿Vas a creer que yo jamás he probado el rondón? Ah, debería, debería. Yo voy a probar. Ah, y especialmente de aletas, de tortugas. ¿Hay una diferencia? Ah, supuestamente. ¿Y cuál es el otro rondón? El de res, el de res. ¿Y cuál es mejor? Ay, el de aletas de tortugas. Ok, así no es el caso. A ver, vamos a dar una vueltacita por acá. ¿Cómo no? Para ver qué otros productos míos ofrecen. A ver, aquí tenemos el pati, el famoso pati. Tenemos pati con chile y sin chile. ¿Hay sin chile? Ajá, sí. No sabía, este es nuevo para mí. Así lo hacemos porque hay gente que le gusta, entonces ofrecemos. Normalmente hay en lugares de acá de Managua que dicen el pati, el pati. Así es. Pero obviamente solamente el pati con chile. Así es. Bueno, la gente tiene preferencia, entonces damos un gusto al cliente. Así es. Aquí tenemos el aceite de coco. ¿Para qué sirve el aceite de coco? Bueno, y dando mis cuartitas por acá, me vine al stand de Egipto. Quiero ver qué es lo que puedo encontrar por acá. A ver, buenas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Contenta? ¿Qué me cuenta acá? ¿Qué es lo que me puede ofrecer en este stand? Porque veo que hay unos platillos, pero yo no sé qué son. Tal vez me hablo un poquito acerca de los platillos que nos está ofreciendo. Ok, entonces bienvenidos. Somos Egipto y estamos ofreciendo lo que es el platillo tradicional, que es el kushari. El kushari es como el gallo pinto de acá, arroz, lenteja, garbanzos con pasta corta y un sofrito de carne molida con cebolla caramelizada arriba. También tenemos lo que es el dahuali, que se le conoce dahuali, dolma, hojas de parra con arroz con carne. Eso se comparte en el Medio Oriente y eso es al vapor. Son los niños envueltos que le dicen aquí. Es que una mezcla se escucha exquisita, por cierto. Y fíjense que me estaba fijando acá, este atuendo, esta vestimenta. Ok, bueno. También me hablas un poquito también. Ok, sí. A Egipto se le conoce como la cuna de la danza árabe. Ah, bien. De las bailarinas más famosas de todo el mundo están en Egipto. Entonces a la gente siempre le gusta ver el tipo de vestimenta de las mujeres. Entonces pues venimos a enseñar un poquito más o menos cómo se viste a la mujer allá para bailar. ¿Es solamente para las festividades o es un baile? No, no. Normalmente las bailarinas se contratan para las bodas. Ah, ¿solamente para bodas? Sí, solamente para bodas. ¿Para comprometido? Depende, depende. Por allá, por el serie musulmán, pues el lugar y todo eso. Entonces las bailarinas son muy famosas para las fiestas de bodas. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y en esta parte que estoy entrando aquí tenemos directamente la cultura de todos los países. Así es. De todos los países. Muy tradicional la sacamos. Y por acá sigo haciendo mi recorrido. Ahorita voy con Francia. Donde también nos están ofreciendo gastronomía. Por acá está Bolivia. Y nos están ofreciendo, nos están mostrando su cultura. También tenemos Abjasia. La verdad que está llenísimo. Y había dicho anteriormente que no solamente había amporistas nacionales, sino también que hay extranjeros. Aquí tenemos Nueva Zelanda con una gastronomía. Hay unos postrecitos. Tenemos Vietnam. Por acá está Vietnam. Pero aquí está la República Popular China. Nos están deleitando con su gastronomía. Y aquí tenemos la República de Corea. Hay unos caramelitos coreanos. Y hay ramen también. Creo que voy a llevar algunas cositas de acá, la verdad. Bueno y en estos momentos me encuentro desde el stand de Colombia. ¡Hey! ¡Hey! Bienvenidos por acá. A ver, primeramente aquí en mis manos me acaba de regalar él un cafecito colombiano. Así es, sí señores. Estamos acá en el stand de Colombia. Bienvenidos. Acá tenemos toda la artesanía colombiana. Café gratis colombiano. 100% colombiano de la mejor calidad. Vengan, disfruten y conozcan y prueben. A ver, contame qué nos estás ofreciendo el día de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos toda la artesanía representativa de Colombia. Tenemos el sombrero. A ver, vamos a ver por acá. Tenemos el sombrero volteado colombiano. 100% el que yo tengo. Genial. Es un sombrero de calidad. Tenemos las mochilas Guayu. Aquí tenemos una alusiva que hicimos a Nicaragua. Tenemos esta. Esta es muy bella. Esta que está acá. Tenemos bolsos en cuero. Cuéntame cuál es el artículo más tradicional de Colombia que tenés ofreciendo acá en Nicaragua. El más tradicional que es patrimonio cultural de los colombianos es este sombrero volteado. Este es el más tradicional. ¿Por qué se dice volteado? Es primeramente por las vueltas. Pero ¿cómo reconocen ustedes un sombrero volteado? Miren, miren, miren que esto es calidad. Aquí le damos una vueltita, un golpecito y lo podemos doblar. Miren cómo lo voy a doblar. Genial. Si su sombrero no se dobla, no es original. Así es la cosa. Entonces, miren, la calidad y otra vez el sombrero va a tener su misma forma. Miren, volvió otra vez el sombrero a su misma forma. Genial. A su misma forma, a su mismo estilo y leosequeamos la corredita. Y lo mejor de todo, lo tenemos con descuento, solo por la feria. Genial, muchísimas gracias. Hombre, no te preocupes por eso. Bienvenidos todos a Colombia. Gracias. La verdad, muchachos, es increíble venir a esto porque conoces un poco más de la cultura de otros países. Bueno, y por ahí vimos el ambiente que se vivió en el primer día de este festival. La verdad, una muy bonita experiencia. Tuve la dicha de probar otra gastronomía de otra cultura. Ese café colombiano está riquísimo. Vamos a ir a dar una vueltecita y nos vemos hasta la próxima.